Pocas o muy pocas han sido las instantáneas que nos ha regalado la que seguramente se haya convertido en la pareja más mediática y perseguida de los últimos meses. Este martes, Shakira, que se encuentra a punto de dar a luz a su primer hijo, ha querido presumir de embarazo. La cantante colombiana ha querido compartir, a través de la popular red de microblogging, en la que cuenta con más de 18 millones de seguidores, una entrañable fotografía, en la que aparece mostrando su avanzado estado de gestación, en brazos de su pareja, el futbolista Gerard Piqué. Podría estar nueve meses más así. Es el texto elegido por Shakira para acompañar a la citada fotografía. Por lo visto, a diferencia de otras madres primerizas, a la intérprete del Waka Waka le está sentando estupendamente el embarazo, ya que a juzgar por sus declaraciones no debe de tener las típicas molestias. En la citada imagen podemos ver a la colombiana con una camiseta roja, anudada bajo el pecho, que nos permite observar con más detenimiento su más que pronunciada barriguita. A pesar de haber gritado los cuatro vientos su amor a través de las redes sociales, desde que se confirmase su relación con todo tipo de imágenes, pocas o muy pocas han sido las instantáneas en las que hemos podido disfrutar de una Shakira embarazada. Salta a la vista el momento tan especial que está pasando la pareja. Salta a la vista el momento tan especial que está pasando la pareja. Salta a la vista el momento tan especial que está pasando la pareja.